Gracias por hacernos partícipe de poder colaborar un gradito de arena, seguir incentivando el deporte, el deporte de salud, integración, familia, aquí un pequeño presente profesor para que usted vea la mejor manera, pase, realmente como autoridades nos sentimos felices, contentos de que estos proyectos tan añorados, tan necesitados en esta cancha realmente que hace fútbol, que hace integración de familias, que hacen que estos niños disfruten. Se dice, se está cumpliendo en esta gestión y eso es importante y eso también hay que destacar de que nuestro alcalde Johnny Fernández ha estado y está cumpliendo todo eso, todo lo prometido. Por eso es que nosotros como Consejo Municipal vamos a seguir también viendo de que los vecinos estén con todo lo que ellos han o quieren para que nosotros podamos también ir ayudando y coayudando en esos logros.